¿Cómo has visto el partido? ¿Tienes a tus jugadores al 100% para el siguiente partido? Hombre, a ver si recuperamos. Sabes que tenemos la lesión de Néstor Trujillo, todavía le queda unos meses. Hemos recuperado hoy a David, a ver si recuperamos ahora a Sergio Marrero que está sancionado. Y bueno, a ver si el contratiempo de las lesiones nos deja respirar un poco. Suerte.